Prueba en Python del protocolo de mensajería STOMM Empleando el broker Apache Active Enqueue Contenido de la presentación Primero, una breve descripción de lo que es STOMM Dos, una prueba desde la consola o terminal de Linux Y finalmente, empleando un editor de código Se hará la prueba con una codificación básica en Python STOMM es un protocolo de mensajería de texto simple Está orientado, está diseñado para que los clientes que conecten a un broker como Active Enqueue o tantos otros También para que pueda interactuar con otros protocolos de mensajería No necesariamente todo el sistema se deba construir usando el protocolo STOMM Podría tenerse sensores o dispositivos electrónicos con el protocolo MQTT Y usar STOMM para, digamos, un cliente que puede ser una página web Esto permite que pueda hacerse una comunicación fácil en diferentes tipos de aplicaciones El modelo que se aplica es un modelo publicador-suscriptor Por lo cual es compatible con otros tantos protocolos de mensajería Para la instalación de la librería iremos primero a la página principal de STOMM Para ver qué otras librerías pueden ser utilizadas En caso de no tener PIP instalado se instalará Y posteriormente instalaremos a través de PIP la librería STOMM.py para Python En la página principal de STOMM se observa que la última versión es la 1.2 lanzada en el 2012 Vamos a las implementaciones Tenemos implementaciones tanto para servidores, que serían los brokers En este caso nuestro interés es Apache Active Enqueue Pero también tenemos otros brokers En cuanto a los clientes Vamos a instalar una librería para Python Que será esta de acá Con la cual haremos la prueba por medio de un ejemplo Esta soporta tanto las versiones de STOMM 1.0, 1.1 y 1.2 Rápidamente podemos observar que hay diversas implementaciones para otros lenguajes de programación A continuación vamos al repositorio de esta librería He seleccionado esta librería porque se puede observar que continuamente tiene actividad O sea constantemente se está revisando y actualizando También se observa aquí También se observa aquí que funciona sobre Active Enqueue o cualquier otro broker Y además puede ser probada como veremos Por medio de la línea de comandos o el terminal En este caso de Linux watch Amén. 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 h mayúscula para poder configurar la dirección ip en este caso se va a usar un localhost el que provee el broker active en que se empleará también por defecto el puerto 6163 el cual se especificará por medio de la instrucción menos p a continuación veamos cómo se hace este proceso se inicializará primero el broker active en que aquí ya hemos inicializado el broker ahora se hará la prueba con la librería esto ya inicializado el broker vamos a usar el navegador para ver los mensajes que son enviados encolados y recepcionados en el broker por defecto el localhost es este que se ve aquí que será 127.0.0.0.1 2.8161 admin él nos va a pedir una contraseña que por defecto es admin y admin nos va a interesar hacer revisar los mensajes que que han sido enviados recepcionados encolados entonces tenemos en este momento que no hay ninguno a continuación vamos nuevamente al terminal y haremos la prueba con con la librería esto vamos a probar la librería vemos que la ayuda que nos ofrece esto es con el comando esto menos h entonces con respecto a la positiva nos ofrece más opciones nosotros vamos a a emplear las primeras entonces vamos a inicializar esto para hacer la prueba aquí desde el terminal escribimos esto menos h mayúscula vamos a especificar que nuestro hostname es el localhost que acabamos de inicializar con active en que y el puerto que por defecto es el 61 6 3 esto se especifica con menos p mayúscula 61 6 3 con esto ya nos hemos conectado al broker vamos a suscribir un mensaje vamos a decir que se han colado que se han colado que sea test este ya lo habíamos observado allí en el en el browser en el navegador a continuación vamos a enviar un mensaje a continuación y y y y y y y y ya hemos enviado este mensaje hola mundo vamos a ver qué cambios ocurrieron en el navegador vamos a refrescar aquí ya se observa qué tenemos un consumidor un mensaje que es en color y un mensaje que se desencoló esto lo hace automáticamente el paquete este stomp que hemos probado desde el terminal de linux ya lo que una vez que ha funcionado ya podemos emplearlo como librería para hacer nuestros programas desde python para salir usamos la instrucción exit y con esto hemos terminado la prueba que se puede realizar desde el terminal de linux para hacer una prueba rápida por medio de código en python iremos a este enlace donde está la documentación correspondiente a stomp.py veamos cómo se hace esta prueba una de las ventajas de esta librería es que está muy bien documentada para ver cómo se ejecuta un código de prueba iremos a la ayuda rápida nos indica el proceso de instalación que ya hemos realizado y aquí tenemos este código de prueba este código está diseñado para ser probado también desde una ejecución desde el terminal pero en este caso la prueba se realizará desde desde un ya sea un compilador más específicamente en un cuaderno de júpiter en el cuaderno de júpiter se tiene el código de prueba el cambio que he realizado es donde tenemos aquí el mensaje que se va a enviar que en este caso no se hará desde el terminal sino que se colocó una cadena de caracteres de manera directa en este caso la palabra hola mundo y la suscripción está aquí en test revisemos esto en el browser entonces aquí tenemos nuestra suscripción test aquí he realizado tres pruebas es decir que se han enviado tres mensajes se han recibido tres mensajes entonces ahorita que hagamos la prueba desde el desde el código ya tendremos un cuarto mensaje vamos al código vamos a ejecutar ya hemos enviado y recibido el mensaje hola mundo vamos miremos aquí en el navegador refresquemos entonces observamos que ya en test tenemos un mensaje encolado y otro ya tenemos cuatro mensajes que han sido encolados y cuatro encolados repitamos la prueba hemos ejecutado enviado y recibido actualicemos hagamos un refresco y veremos que ya tenemos cinco mensajes que han sido enviados cinco mensajes que han sido recibidos gracias por la atención más información se puede encontrar en mi blog micropinguino punto blog spot punto com y y y y y y y y